Ajá. Bien. Muy buenas noches. Alfredo Ponce Reyes desde el canal de YouTube. El día de hoy es 19 de agosto de 2020. Pues en este momento tenemos la presentación del sensei José Antonio Morales Hermeño, un buen amigo. De alguna manera tenemos pues algunos años conviviendo, impartiendo clases en el Centro Deportivo Plan Seccional. Sin embargo, hoy nos va a platicar sus vivencias, lo que ha tenido que hacer desde sus inicios en el Karate Do. Él es cinta negra, quinto dan en Goyo Ryu. Una de las cuatro sistemas oficiales en Japón. Los otros son Shoto Kan, el que su servidor practica. Además el Chito Ryu y el Guado Ryu. No quiere decir que sean los únicos sistemas, porque también se conocen otros como Weichi Ryu y otras líneas que se han dado. Pero son las cuatro básicas que en Japón de alguna manera se conocen y se han distribuido a nivel mundial. El sensei José Antonio Morales Hermeño es representante en México de la Asociación de Karate Goyo Ryu, Seigo Kan. Ya nos explicará esta organización en qué países está. Además es muy activo como árbitro en la Federación Mexicana de Karate e instructor, como les dije, en el Centro Deportivo Plan Seccional. Me gustaría, sensei, que me platicaras tu organización. ¿Cómo es esta de Goyo Ryu, Seigo Kan? Profe, buenas noches. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Y como siempre, pues me aprecio de ser su amigo y estoy muy agradecido por eso. Muchas gracias, maestro. Sí, pues mira, la Asociación Seigo Kan es una escuela de Goyo Ryu que es bastante conocida a nivel mundial. Se encuentra en muchas partes del mundo, en Italia, en Portugal, en Sudamérica, en muchos de los países de Sudamérica. Y hemos tenido la fortuna de que hace aproximadamente, desde 2012, tuvimos el contacto con el representante en América de esta escuela, de la Saigo Kan, que es el Shiham Takeshi Fukushi, cinta negra octavo dan, que fue el que nos ofreció la representación de su escuela en México. Y después, concienzuda al respecto, para ver qué tanta ventaja podríamos tener, fue que tomamos la decisión de aceptar este compromiso y este honor. ¿Dónde tiene Sudoyo, este maestro? Es un profesor que está en Brasil. Sí. Y de ahí, él es brasileño, pero su ascendencia es japonesa, sus padres son japoneses. Y al final fue como tuvo el nexo con el representante, con el fundador de la Saigo Kan, que es el maestro Saigo Tara. Y esto hizo que él pudiera tener el contacto directo con él y de ahí, pues, desarrollarse. Y con el tiempo, pues, hacer que la escuela se fuera difundiendo por toda América. Él es uno de los responsables de que la Saigo Kan esté en el continente americano con la fuerza. ¿Es el maestro que te visitó en el doyo del plan seccional, al cual tuve la oportunidad de conocer? Así es. Así es que hemos hecho el esfuerzo, varias ocasiones de traerlo, para dar seminarios y para hacer exámenes de grado. Y también hemos logrado que maestros importantes de Japón vengan a dar seminarios y también para hacer exámenes de edad a los alumnos de nuestra escuela. Esto en 2013. 2013 fue cuando logramos traer al maestro Koichi Nakano, que es el secretario de la Saigo Kan en Japón y de todo. Y es el que se hace cargo de todo lo que es la Saigo Kan fuera de Japón, en todo el mundo. Entonces, y al maestro Octavo Dan Murata Shinsaku, que vino a dar un seminario en 2013 también y hacer exámenes de grado. ¿Cuáles son las características especiales de Saigo Kan? ¿Las características especiales de Saigo Kan? Sí. Bueno, pues, Saigo Kan es una escuela que viene del profesor Saigo Tada. Saigo Tada es uno de los maestros que tuvo un contacto directo, igual no mucho, pero sí directo con el fundador Shoyumi Yagi. Y es uno de los pilares que después forma su propia escuela, que hace que en Japón se prolifere, se desarrolle y forme muchas escuelas. Aquí la situación que tiene este maestro es que tiene el acierto de salir de su país y de dar seminarios por todo el mundo. Entonces, hay escuelas prácticamente en todos lados, en Europa, en Asia, en América. Y todo fue gracias a lo que él hizo de ser como un emisario, digo, sí, un emisario de la técnica por todos lados. Al final, Saigo Kan es una escuela fuerte y casualmente poco conocida porque México estaba cerrado con algunas escuelas de Goyuriu y no veíamos hacia afuera qué más había. Hay escuelas de Goyuriu y muchísimas, pero al final pudimos hacer que esta escuela pudiera llegar. Me recuerdo que hiciste una visita a Japón, de alguna manera, con esta organización para afianzar lo que viene siendo tu representación en México. ¿Me puedes comentar un poco, platicar tu experiencia que tuviste en Japón? Sí, exactamente. Una de las cosas que sucedieron al momento de estar haciendo la negociación para que la Saigo Kan pudiera estar en nuestro país era que yo presentara mi examen, un examen de Quinto Dan, que ya me hacía falta porque tenía muchos años de no presentar un grado. Porque yo me salí de mi profesor, me retiré de su escuela muchos años, entonces no tenía como un soporte de este tipo. Y al final, el acuerdo fue que yo, para poder hacer mi examen y para poder solidificar el trato para que Saigo Kan fuera a estudiar en México, era estar en Japón, ir a Japón, presentar mi examen y lograr que los maestros pudieran aceptarnos como escuela. Entonces, eso fue en 2012 y también participamos en el torneo, en su campeonato mundial que se celebró. Fue la oportunidad de tomar seminarios, establecer este contacto con la escuela y competir. Yo era el único que iba, entonces no tuve más que participar en esa época como representante de México y estar una experiencia muy especial y enorme. ¿A qué parte de Japón viajaste en esa ocasión? ¿Dónde están estos maestros de Saigo Kan? Primero fui a uno de los doyos donde estaba Shiham Murata Shinsaku, que es una pequeña provincia que se llama Koto, cerca de, ahorita le digo, de Kioto. Primero llegué a Tokio y luego me trasladé a Kioto y de Kioto ya fui a una de las provincias que se llama, este, primero era el Koto, ese doyo. Y ahí nos trasladamos para el seminario y para la competencia al Honbu doyo que está en Himeji. Sí fueron como una hora, dos horas de viaje para llegar a ese lugar. ¿Qué experiencias tuviste el hecho de estar allá directamente con los maestros de Japón de tu organización? Bueno, la verdad es que ha sido la primera y única vez que he estado en Japón, profe, y ha sido increíble, increíble pisar un doyo, un doyo tradicional japonés y tener esta clase de seminarios y de tratos y de experiencia tanto con los maestros como los mismos alumnos, porque es otra forma de trabajar, es otra forma de hacer karate. Entonces, pues fue una retroalimentación de verdad especial e inolvidable. Y de verdad yo, el Honbu doyo, cuando yo llegué, era un museo, profesor, era un museo, porque el profesor este, que fue fundador, este, Saigo Tada, recibía muchos regalos de todos lados donde iba. Entonces, hay estatuas, hay colecciones de pinturas, hay muchísimas cosas que solamente su entrada es así una cosa espectacular. No digamos el doyo que es impecable, precioso, y le hicieron hace muchos años a él un homenaje, una estatua de él, y esa estatua está ahí en el Honbu doyo. Entonces, yo la había visto en fotografía solamente, entonces está cerca de todas esas cosas, de verdad que era mágico, fue muy especial. Aparte de todo, la enseñanza de ver por los grandes maestros las casas que hacemos, muy, muy padre, muy, muy especial. Otro tipo de desarrollo de Goyurriu. Otro tipo de desarrollo de Goyurriu, exactamente. Que al final, le voy a decir que no estaba tan lejano del estilo que yo practicaba, porque de alguna manera tenían un nexo, un nexo, este, los maestros, este, lo que es Saigo Tada con el profesor Tomoharu Kisaki. Creo que provenían de la misma universidad. Entonces, este, entrenaban en el mismo doyo. Y por tal razón, yo no encontré tampoco tantas diferencias, tantas diferencias alrededor. Sí, precisamente me vino a la mente cuando, a través del grupo donde estabas antes con el sensei Toshiro Sasaki, tuve la oportunidad de conocer al maestro Kisaki, que fue alumno directo, el fundador de Goyurriu. Sí, así es. También un maestro ejemplar, que tuvimos la oportunidad de conocer, porque vino muchas veces a México. Vino muchas veces y la verdad es que era una cosa también muy especial. Yo cuando, en esos tiempos, estamos hablando de los noventas, más o menos, decían que venía un octavo dan. Yo me imaginaba un karateka de verdad, con, no sé, que fuera así como que impresionante. Y llevó un señor de una edad muy grande, y yo decía, ¿a poco? Sí, y sí, como tal, cuando enseñó su técnica, se movía muy lento, hacía cosas muy, este, pues muy, muy tranquilas, pero su técnica era impresionante. Impresionante, porque acumulan todos los conocimientos del Goyurriu. Sí, maestro, sí, sí, sí. De manera muy corta, y sucinta, explícanos rápidamente, así, a vuelo de pájaro, el Goyurriu, ¿cuáles son sus características, a diferencia de los otros sistemas tradicionales de Karate de Japón? Bueno, el Goyurriu es un estilo que, que viene de, este, del profesor Choyumi Yagi. El profesor Choyumi Yagi tiene un maestro que se llama Kahnryo Higaona, y de alguna manera, esa línea, que es el Nahate, trae, este, como una característica que implica suavidad y dureza. ¿Qué quiere decir esto? Que el Goyurriu tiene técnicas y movimientos que son suaves y duros a la vez. O sea, haga de cuenta que es como un latigazo, el movimiento de un látigo, es como el hecho de, este, de pegar, y al momento del impacto, ¡pam!, es explosivo. Básicamente, es así como la situación de lo que es la característica del Goyurriu. Este, había, hay una, ¿cómo se llama?, una analogía, que dice que el bambú, este, es una, es una madera muy dura. Pero, cuando, en la época del invierno, la nieve cae sobre el bambú, lo que hace es que es tan, tiene una flexibilidad determinada que hace que la nieve, cuando se acumula, hace que se doble la rama y logra que la, que la nieve caiga. Entonces, no se rompe el bambú. Cosa diferente que sería, por ejemplo, con un árbol normal, al momento que se llena de nieve, la, 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 el peso de la nieve puede hacer que se rompa el, el árbol. Entonces, esa, esa, esa analogía del bambú con la nieve, es como una situación de poder entender un poquito lo que es el Goyurriu. Básicamente. Muy bien. En tus inicios, platícanos, ¿qué experiencias tuviste dentro del Karate Do? ¿Iniciaste con Goyurriu o con otro sistema? ¿Cómo fue tu contacto con las artes marciales? El Karate entró conmigo en la adolescencia cuando, de alguna manera, tuve algunos problemas, ya sabe, clásicos, en la calle, con, este, algunos jovencitos que querían lastimarme y todo. Entonces, mi madre me tuvo, me llevó a aprender a defenderme, que yo no sabía que iba a eso, a lo que era antes el Instituto Nacional del Deporte, lo que es el antiguo colegio militar, en, este, en México Tacuba, en la calzada México Tacuba. Entonces, cuando yo llego a esas instalaciones y me dicen que voy a practicar Karate, pues yo fui el primer sorprendido. Y con el tiempo, yo era muy obediente, entonces, aunque yo quería fútbol, yo, este, acepté la, pues ahora sí que las indicaciones de mis padres. Y a partir del primer día que conocí el Karate Do, me enamoré de él. ¿Qué edad sería esa? Y fue como estuvimos trabajando durante todo ese tiempo. Sí, ¿qué edad sería? ¿Perdón? ¿Qué edad tenías ahí? ¿Qué edad? ¿Qué edad? Edad tenía como 14 años, exactamente. Tenía 14 años cuando yo empecé a conocer lo que era el Karate Do. Y, aparte, en una de las instalaciones más bonitas que yo creo que el Karate ha tenido a lo largo del tiempo, lo que es el colegio, el antiguo colegio militar. Habrá que recordar que ahí en el INDE, discúlpame que te interrumpa, es donde estaba Guillermo López Portillo, como director del INDE, este, que trajo a los mejores entrenadores en todas las disciplinas. Estuvo ahí, Vera Charlaska, trajo entrenadores de natación, de una serie de instructores, y entre ellos también maestros japoneses. Ahí fue donde trajeron, contratado a Toshiro Sasaki. Así es, así es. Y esto fue, yo creo que un, yo creo que un acierto muy grande en ese momento, porque, aparte de la calidad de instructores que trajeron del mundo para México, también nos dieron instalaciones de primer nivel, de primer nivel. O sea, fueron, fue, yo creo que un acierto muy importante, y al final yo creo que también se vio reflejado en los resultados en esas épocas para el deporte. Sí, pero hay que recordar el área de Karate, ¿cómo era? ¿Era grande? El área de Karate, cuando yo, cuando yo entré al dojo de ese lugar, era lo que ahora le llaman el casino. Bueno, una construcción que está al fondo, donde está la pista de Tartán de ese lugar, al fondo. Un lugar precioso, con una duela impecable, y de verdad era un lujo entrenar en ese lugar. En ese lugar era muy especial. Y ya después nos pasaron a otras instalaciones un poquito más modestas, sin dejar de ser grandes, y una de las características que tenía esa instalación, esa escuela, era que eran muchísimos, muchísimos alumnos. O sea, yo recuerdo que antes mi grupo llegaba a tener a 50 personas entrenando por hora. Por cada clase. Entonces, sí, había muchos. Sí, ahí se formaron después, salieron varios instructores, entre ellos tú, que realmente te formaste a la larga. A la larga, sí, porque antes hubo una generación o dos antes que yo, con grandes maestros como el profesor Raúl Morán, que fue un profesor mío, el profesor Homero Galvez, en paz descanse, también. Los profesores que ahora están en otros lugares, que por ejemplo Mónica Hernández, Martín Hernández, que ahora creo que se dedican al kendo, pero que en esa época fueron pilares para que el karate fuera, para que el Goyurriu se extendiera, así como yo creo que actualmente lo ha hecho. Entonces, eso fue como el inicio de lo que fue el Goyurriu, ya de una manera muy fuerte por el respaldo que tuvo por el Instituto Nacional de Deporte en la Ciudad de México. ¿Los entrenamientos eran duros? ¿A la forma tradicional de Japón? Durísimos. ¿Es una clase de la más difícil que pudiste haber tenido? Pues es que yo creo que al final todas las clases que se tuvieron con el maestro, que la verdad es que para mí es una persona muy apreciada y respetada, eran entrenamientos donde la boca tenías el sentimiento amargo, la boca se amarga de la intensidad del esfuerzo, ¿no? Cuando el abdomen de repente te hace, se contrae por el esfuerzo que estás haciendo y cuando no te debes rendir, cuando haces repeticiones y repeticiones y repeticiones y repeticiones y no le ves el final, eran entrenamientos de verdad que entrañables, de esos que acababas, salías mínimo con la boca rota, mínimo era lo que te tocaba, ¿no? La intensidad, pero la intensidad era precisamente llegar a la perfección del movimiento. Sí, por supuesto. Eso yo creo que es una de las cosas que hacen que las generaciones de karatekas que en ese tiempo estaban y que actualmente existen, tengan este forje, tengan esta, pues yo creo que esta enseñanza de poder seguir practicando el karate do como tal, ¿no? Porque al final es tradicional. ¿Qué te ha aportado el karate do en tu vida, en tu vida personal? En mi vida, pues yo creo que me ha dado todo, porque al final en un momento de la vida como tal decidí dedicarme completamente a la práctica, la enseñanza y al desarrollo de mi karate. Y yo creo que ha sido un pilar para que, tanto en el aspecto familiar como en el aspecto personal, yo haya podido desarrollar mi vida en torno a él como actividad. Yo creo que es todo. El hecho de que mi familia sea karateka y que ellos se desarrollen y que al final la trascendencia de este arte marcial sigue en mi nieto y en las generaciones, pues imagínense, me deja una experiencia que no tengo con qué pagársela a la vida. Mi adiós. Sensei, platícanos lo que estás haciendo hoy en día con tus alumnos, si les das clases a niños, a jóvenes, adultos. ¿Cómo vas la parte formal que tienes en el desarrollo de katas, de básicos y de la parte competitiva? Para dar a conocer qué es lo que estás haciendo. Pues actualmente, bueno, estamos ahorita un poquito en stand-by, pero antes de todo esto, lo que hemos estado tratando de hacer es formar un equipo de representativo, lo que es en el plan seccional, que tenga una trascendencia importante a mediano y a largo plazo. Porque al final tenemos niños, trabajamos con niños, el promedio de edades entre los 7 y 8 años, entonces el hecho de que asentar un presidente para que ellos en mediano y largo plazo puedan tener un desarrollo en este deporte, pues es un poquito largo, pero estamos trabajando con una cantera de niños que esperamos que nos den resultados importantes en la representación del karateka en nuestro país. Y si Dios quiere, también fuera de él. Entonces, todo eso lo hemos estado haciendo en conjunto y apoyados por la Asociación de Carácter de la Ciudad de México. Por supuesto, en conjunto con la Xotocan, la Escuela Xotocan del Plan Sextenal y la Goyo Río, que han hecho una mancuerna bastante importante. Y yo espero que siga así, porque yo creo que la fórmula nos puede dar para muchas cosas. Bien, de alguna manera también ya has llevado a algunos de tus competidores a la Youth League, el evento internacional que inició en México, en Cancún, una vez ya una sede en Monterrey, y este año no se pudo llevar a cabo, por lo que ya sabemos, pero ya llevaste competidores a Cancún, donde tuvieron destacada participación. Relátanos cómo les fue ahí, por favor. Pues sí, tuvimos la fortuna de poder asistir a esa Youth League, a la primera de Cancún, que yo creo que ha sido un gran acierto por parte de la Federación Mexicana que nos den esta posibilidad de en nuestro país tener competencias de esta calidad. Porque al final, pues muchos de los jóvenes que a veces por la cuestión económica no pueden solventar gastos para ser a nivel fuera de este país, pues ahora tienen esta oportunidad. Y la aprovechamos. Dos de nuestros muchachos, de nuestras niñas, Dafne Distraín y Sofía Ángeles, quedaron en quinto lugar, ranqueadas en el quinto lugar en este periodo. Desafortunadamente, no pudimos tener una continuidad porque en Monterrey no fuimos, pero fue representación del plan seccional, donde ahí sí ya obtuvimos una medalla por parte de la escuela de Shotokan. Bien, finalmente es la continuidad que estamos dando. Pero fíjate que habría que resaltar que la ventaja de que se lleven a cabo en México estos eventos internacionales es el fogueo. Porque vienen competidores jóvenes de otros países, de Europa, de Asia, de mismo América, y lo tenemos al alcance, ¿no? Sí, por lo que yo vi, creo que la segunda edición todavía fue mejor. Todavía fue mucho mejor que la primera. O sea, no de mérito a la primera, porque la verdad es que quedamos muy satisfechos de la calidad de evento, pero supe que fue todavía más grande la de Monterrey. Entonces, esperemos que sí ya todo esto. Vamos a tener esta Youth Leader en México y que trabajemos de la misma manera. ¿Algún mensaje que quieras mandar a la comunidad de Karate Do de México? Bueno, pues yo creo que el mensaje más grande que puedo dar, básicamente es mi agradecimiento por formar parte de toda esta comunidad, de toda esta federación, y de este Deportivo Plan Seccional que adoro desde toda la vida, porque ahí me formé y ahí es donde todavía seguimos hasta que Dios nos lo permita. y que todo lo que esté en mi parte para poder seguir colaborando está a la orden. Muy bien, por lo pronto le vamos a pedir a nuestros seguidores que nos den seguimiento en YouTube, al canal de Alfredo Ponce Reyes, que le pongan el dedito para arriba, de like, y que además le dé la campanita para que cada vez que subamos un video estemos presentes y debemos a conocer a través de esta plataforma el Karate Do y las Artes Marciales en México y el esporte en general. Te agradezco mucho, pronto nos veremos presencialmente, solo nos hemos estado comunicando por teléfono como con algunos maestros que nos conocemos y a través de Zoom. Buenas noches, saludos a tu familia. Igualmente, profesor, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo fuerte para todos. Gracias, que descanses. Gracias.